Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Miren, vamos a recoger a Correa, ¿vale? Que dije que le íbamos a hacer. Tenemos ya la plantilla hecha y las recompensas de Rivals, ¿vale? Estamos en primera. La verdad que voy a haber subido a Elite, pero es que me lo estoy pensando mucho porque a mí me gusta probar jugadores y luego en Elite es un ladrillo, casi todos con los mismos jugadores, los mejores jugadores y sufren mucho para probar jugadores. Entonces no sé si voy a subir, la verdad, porque luego te bajan a primera otra vez. Entonces, si estoy en primera, bajaré a la segunda y por lo menos puedo probar jugadores que al final es lo que ya nos llama la atención, ¿vale? Y nada, voy a abrir con vosotros el asegurado, el toque se ha asegurado y si podemos abrir algún sobre, pues lo abrimos. ¿Dónde está jugar Rivals? Aquí vamos para allá. Jugar Rivals, aquí veis, unas recompensas. Ahora os enseña dónde estoy, va que es verdad que no me invento nada. Es que me satura mucho luego jugar en Elite, en serio, es una cosa como... La misma forma de jugar, la gente va a saco, tío... Va, cojo esto y abrimos el toque, ¿vale? Venga, a ver si tenemos suerte. Pues mira, esta chica que la estoy probando me está gustando mucho y yo la tengo transferible. De hecho, os aconsejo que la probéis, que ya dije en otro vídeo, que está por 38.000 monedas. No está a nada, o sea, es un regalo esta chica, ¿vale? Y nada, aquí tenéis lo que os digo, estoy a una victoria para subir a Elite, pero me lo pensaré mucho. Pues nada, a ver si tenéis vosotros también suerte. Hasta luego, ser felices. Gracias. Gracias.